Entonces mis queridos aprendices, ¿puedo prender el carro en quinta? Si lo pueden hacer... ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy un tema que causa mucha controversia ¿Sí? Que llega a debate un poco al conducir ¿Cómo prendo el carro? Lo prendo en primera, en neutro, con el embrague, sin el embrague, con el freno, sin el freno, acelero al prender Entonces el día de hoy les voy a mostrar las diferentes maneras como ustedes pueden prender el carro y para mí cuál es la mejor Entonces empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes los miran Y si les gusta y suscriben sin ningún compromiso Hecho titulares de manejo en carro mecánico y también en carro automático ¿Podemos prender el carro en primera? Claro que sí, lo podemos hacer Y en neutro también Miren, en neutro es tan simple En neutro no hay que hundir ningún pedal Aunque por seguridad, digamos Si está de para abajo o de para arriba a la calle O sea, en subida o en bajada Lo mejor sería prenderlo con el freno puesto En el cambio de neutro y pues giramos la llave O prendemos el botoncito de start stop Ya sea su carro con botoncito o girando la llave Si es con llave se prende hacia el lado del motor ¿Listo? Tan sencillo como eso Perfecto ¿Listo? Perfecto Obviamente freno puesto Y en el cambio de neutro ¿Listo? Eso para neutro Ahora ¿Yo puedo prender el carro en primera? Claro que sí lo pueden hacer No se les va a desgastar ninguna pieza Esos que dicen No, el carro solo se puede prender en neutro No señores Se puede prender en primera también ¿Listo? Y de hecho es más práctico Para las situaciones en las cuales Se nos apague el carro en un semáforo Hasta que ustedes le pongan neutro Giren la llave Vuelven en cloche Ni pongan primera Mucha demora Más bien Es mucho más práctico hacerlo en primera Pero entonces ¿Cómo lo debemos de hacer de una manera segura Para prenderlo en primera? Muy sencillo Cloche al fondo Freno Primera Y giro La llave hacia el motor Nuevamente O si el carro tiene Botón de Start-Stop Que muchos carros Muchos carros Que tienen ese botón Y son manuales Exigen Dice en el tablerito Acá en la parte de acá Dice Poner primera marcha Y Con embrague más freno ¿Listo? O sea Así se prenden muchos carros Que vienen computarizados Para prenderlos Con el botón de Start-Stop Este Pues bueno Cloche freno Y giramos la llave hacia el motor Esta manera que acabé de hacer Es en la que digamos Muchos autos de marca Kia Están funcionando actualmente ¿Cómo prenderlo? Aquí en el tablerito Dice Si no No da encendido ¿Listo? Si no No da encendido Bueno Ahora viene la pregunta Vengan Yo lo puedo prender En otros cambios Digamos En neutro Perdón En segunda Tercera Cuarta Quinta O reversa Claro que sí Pero entonces Si ustedes Lo van a prender En uno de esos cambios Lo que deben de hacer Es Si ustedes lo van a prender El carro En uno de esos cambios Ya sea segunda Tercera Cuarta O quinta O reversa Deben de hacer lo mismo Que hicieron en primera Venga yo lo puedo prender Entonces en quinta Claro que sí Les voy a hacer la prueba Lo podemos prender en quinta Lo que pasa es que pues No es práctico Porque ustedes lo prenden en quinta Igual tienen que arrancar el carro O sea Ya para darle marcha Para que el carro ruede Tendría que estar en Primera nuevamente Listo Pero miren Lo voy a poner quinta Aquí quinta Clutch freno Quinta Y lo prendemos Algunos carros Que vienen computarizados Con el botón de start stop Algunos No todos Exige que el carro Este en primera Para prenderlo Primera Y clutch más freno Hay otros que dicen Clutch freno Y póngale neutro Pero son los carros Más más modernos Otros No importa O hay otros que solamente Dicen como hunda Embraga y freno Para encender Y ya Uno le hunde el botón Y ya con eso Independientemente del cambio En el que esté Siempre y cuando tengan Embraga y freno Pero es Digamos Este Este que no pone problema Por prenderlo De ninguna manera Al igual que el 80% De los carros Quinta Miren Ahí estamos en quinta Muy sencillo Y giramos la llave Hacia el motor Nuevamente Si su carro Tiene start stop Y el computador No pone problema Por hacer esto O sea Pues deja dar el encendido Entonces pues también Un de del botoncito Clutch freno Y listo Muy sencillo Simplemente se quedan Con embraga y freno Venga Venga que pasa Si yo estoy en un cambio Y no inundo el embrague Muy sencillo Miren lo que pasa Entonces Vamos a apagar nuevamente Digamos que yo esté en primera En el cambio que sea Y le doy Encendido al carro Sin hundir El embrague Miren lo que va a pasar El carro ahí mismo Se me va a mover Hacia adelante Miren Uno Dos Tres Si vieron lo que hizo Bueno Ese es el problema Porque estaba en primera Si yo me quedo con la llave Prendida Pues El sigue andando 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 Si usted está en la puerta De un garaje O algo ahí Pues La van a La van a La van a tumbar Lo que hay al frente Lo van a tumbar Entonces por eso Siempre es recomendable Embrague y freno Venga y en reversa Yo puedo prender el carro también Claro Pero lo mismo Embrague y freno O si no El carro al prender Se les va a ir para atrás Listo Entonces miren Reversa Muy sencillo Clocho y freno Porque ya vieron lo que pasa Si uno no le activa El embrague Y prendemos Listo Y una vez Pues ya lo prendan Pues simple Obviamente regla Arrancar en primera Eso si ya para moverse Aceleran ligeramente Constante Y sacan el embrague Suavecito Listo Eso es Lo que ustedes Deben de hacer Ya pues para moverse Entonces mis queridos aprendices ¿Puedo prender el carro en quinta? Si lo pueden hacer Siempre y cuando tengan El embrague y el freno puesto Lo puedo prender en reversa Si con embrague y freno puesto El único cambio En el que no hay que poner El embrague Para prender el carro Es en neutro Pero lo que yo más recomiendo Lo que yo recomiendo Es que si ustedes están En su casa Relajados No han abierto el garaje Prendan el carro en neutro Relajados Pero si ya digamos Se les apaga el carro En un semáforo O algo así Lo prendan en primera Con clutch freno Y solamente es girar la llave Y listo Los que quieran tomar Clases presenciales conmigo Si señores Si se puede Me buscan En el único sitio Donde sea información Sobre las clases prácticas Conmigo Es en Vicentico Raya El piso B13 Ahí les estaremos Dando toda la información Ahora hay un problema Y es que muchos de ustedes Me escriben Más o menos Unas 100 personas al mes Pónganle Solamente puedo atender Por cuestiones de tiempo De otros videos Que tengo que grabar Algunos talleres Con los que yo trabajo Patrocinando Todo eso Solamente podemos Puedo atender A 7 personas al mes De las 100 Que me escriben O sea que Hay un no más Un 7% De posibilidades Que yo a usted Le responda El Instagram Para Pues para clases ¿Listo? Entonces obviamente Lo más probable Es que usted me escriba Y no se le responda Solamente escojan 7 personas al azar O sea muy pocas Con respecto a las que me escriben Para los que no les responda O vivan en otra ciudad Que no sea Bogotá Les tengo mi curso en Patreon Que es Patreon Una plataforma de videos Donde solamente subí Mis 40 mejores videos En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está súper bueno Para que vayan Se metan Y se inscriban También les hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Espero hayan aprendido Nos vemos en un paráximo video Chao